Trabajando por un solo propósito, Samhaka. Te queremos, te queremos ver campeón, porque en este campeonato, los Patriotas lo mejor. Vamos a esperar con fe, vamos a alentar la idea, todo boyacá desea ver el triunfo otra vez. Animar la selección. Te queremos, te queremos ver campeón, porque en este campeonato, los Patriotas lo mejor. Vamos a esperar con fe, vamos a alentar la idea, todo boyacá desea ver el triunfo otra vez. Animar la selección. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!